Hoy en la Cámara de Diputados, grábenme muchachos, hoy en la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña, el vicecoordinador del Partido del Trabajo, en la Cámara Baja, dijo que carpita en carpita se los va. Así lo dijo Gerardo Fernández Noroña, que les va a ganar. Bueno, a chingar, dijo el diputado. Vea y escuche. Yo los respeto a todos. Yo voy a respetar los resultados. Ahora, yo voy a hacer lo que la gente decida. Si yo gano la candidatura, y nadie que venga aquí les va a decir que la va a perder, yo no seré la excepción, pero les voy a ganar. Miren, yo les digo, se burlan de mí. Dicen, me andaban malmodeando. Dicen, ay sí, bien chinoroña, piensa que de carpita en carpita va a ganar. Y yo les digo, de carpita en carpita me los voy a chingar, porque yo ando yendo abajo, los ejidos, a los pueblos, a las comunidades, a los barrios, a las colonias, a las universidades. No paro. Y no está en mí. Está en lo que la gente decida. Y yo voy a hacer lo que el pueblo decida. Si el pueblo me da el enorme honor, el enorme privilegio de servir desde esa candidatura, ahí la voy a asumir. Y si me dice que me vaya adelantito del rancho del compañero presidente, allá voy también. Yo voy a hacer lo que la gente determine. No voy a hacer otra cosa. Bueno, ahí escuchábamos a Gerardo Fernández de Oroña, muy a su estilo, hablar de su visión hacia el 2024, pero también apostándole a la unidad. Antes del diputado del Partido del Trabajo, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, inauguró oficialmente la plenaria de los diputados y diputadas de Morena, también con ese tema central, la unidad. Y para hablar de...